Gracias a la gente como ustedes que nos traen agua y nos atienden muy, muy, muy bien, bien atendidos, gracias. Saludos a la gente de Jalisco, a la gente de Zacatecas, a la gente de Michoacán, a quien quiera que vengan mis amigos por ahí. Así que seguimos avanzando por ahí. Gracias por ahí los cocineros. Ahorita vamos a llegar, guárdenme, guárdenme el irri, ahorita vamos a llegar, no se les esperen. ¿Cómo nos hicieron? Las tres tumbas, oigan, vamos a empezar con gusto, ¿cómo no? ¡Salvando, hermanos, que la cuchicuchi! ¡A la madre de Zacatecas, aquí está se será el hecho de que vaya! ¡A la madre de Zacatecas, la paz es la central, que se vuelve en el pecho, porque la mía se chula, la madre de Zacatecas, la madre de Zacatecas, ¡A la madre de Zacatecas, 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 la madre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!